Frente entre ellas, Reina Velásquez que se va también al intento de remate, viene templadito, posibilidad para Necaxa, disparo para el brazo, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Le cayó a Jocelyn Hernández, parte externa de la pierna derecha y la pelota que se va al fondo y mete este gol. ¡Gol! Con AT&T estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado. ¡Qué forma de agarrar el balón, de pegarle y hasta de celebrar porque el Necaxa ha arrancado hacia el partido! Vemos dar repetición en un momento para disfrutar de este arranque sorpresivo del equipo de Necaxa. Preocupación de Vila Martínez y uno por cero en Aguascalientes. El Necaxa se va al frente en este partido. Este fue un gol por México, gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, con este gol ya lo gana el Necaxa. Bueno, justo lo estaba yo mencionando, un equipo que se ha acostumbrado también a hacerle una gran resistencia a los equipos líderes de la tabla. Y justo sucede esto, ¿no? Un rechace, se llena de confianza.